Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y si tú quieres le puedes sentir Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón que sabe decir Santo, 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 santo Le puedes sentir Tu larga en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y si tú quieres le puedes sentir Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ¡Gracias! Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma Desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy, junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo tengo miedo, al día que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Señor 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 Gracias. Gracias.